Ah, deben ser lo mismo... ¿Qué la van a sacar? Vamos a ver ahora Vamos a ver si no la sacan Si la sacan, vamos a tener que Sacarle en cero a la próxima Si nos tocan ellos Voy a ir con mina Les voy a llenar de mina Ahí está y le voy a escribir al ¿viste que es lo que puse yo? no puse si está el zúnico o el magio aquí me voy al toque de este grupo ah ah si, si me agregaron al grupo de whatsapp también si, pues al grupo de whatsapp el alfa me agregó ya ¿y dónde sacó mi número ese guay? no sé, a mí también ah, que el manu lo tiene, yo tengo al mano en mi whatsapp no, yo al manu no lo tengo tengo al manu porque a veces hubo un tiempo que jugábamos juntos y me hablaba para que jugaron pero juego muy tarde si hay que jugar con ellos, juegan demasiado tarde y que fue, y que fue, y que fue espera alcanzar no entiendo el humor ¿quieres bajar? ¿esperaros abajo? no, le estoy dejando regalos ya, estoy lleno regalo aquí abajo voy a intentar de subir pisita voy a subir, voy a subir oye, el colega se fue para adelante solo voy a matar no sé lo mismo ojalá es que no anden con ninja porque tengo una puerta aquí mejor, dejo la puerta abierta mejor como que era ahí ahí abajo, mira a dónde, a dónde al medio, abajo hay uno arriba también si quería abrir la puerta disparamos arriba no veo el de abajo ahí está el de abajo, mira oh, le dieron a este vamos a revivir no lo veo, pisita es que andan corriendo para allá y para acá ¿sabes qué? déjalos que vengan tengo lleno de mina abajo pisa nos gastamos balas déjalos que vengan viene uno por el tanque ya déjalos que avancen nomás y yo tengo un sensor aquí mira, por si vienen ah, super lo voy a sentir por la escalera ahora si es ninja va a entrar piola y me va a matar por la calle firewall derribado destruyeron las ordenadas de la computadora se acerca el enemigo es hora de pelear ah, ahí lo vi está en el tanque no, no abrá ahí las puertas deja que que se metan debajo a ver si mueren con mina gana sube y parece por esa ahí, ahí se chocó uno con una mina Pero fue abajo. Andan aquí abajo. ¿Nos vamos pa'l lado? ¿O no? ¿O aquí nomás? Aquí nomás. Porque si no nos vayan con granada ahí. ¡Pisa DRB-1I! Aliado asesinado. Quedan dos. ¡Ah! ¡Mira, tengo arma en el suelo! Estoy solo. ¡Estoy solo! ¡Me la violan! ¡Ah, no! Estaban los cuatro dios. ¡Ah! Ya, pero a estos los podemos ganar. A ver quién me dice el albondi. ¿Alguien nos refiere a cuál es el Chapo? ¡Inpetemos al Chapo! Dale. Este es un personaje. Publica videos y todo eso. ¿Lo conociste tú al Chapo? Creo que no. No, yo tampoco. O sea, yo lo ubico, pero no juego con él, no... No es de mi redil. Dile que entre el audio. Sí. Voy a ver quiénes están en el grupo de los... de Poppers. Ah, todavía hay cuatro. Sí, está el Manurro. Lucas y Sicario López. Sí, van a estar. Eso ya no se... no se separan ya. Voy a ir a saludarlos. No. No. Ok. Su misión, neutralizar el Firewall en un punto de acceso, encontrar la computadora y darme acceso manual para hackearla. Por fin, coordenadas de puntos de acceso del Firewall cargadas en sus dispositivos. Firewall destruido. Ubicación de la computadora enviada a sus dispositivos. Enemigo asesinado. Quedan tres. Computadora a la vista. Espero órdenes. Estoy adentro. Transferencia de datos iniciada. Se acercan muchos tipos malos. Prepárense para disparar. ¿Pisa? Ah. Me dejaron rojo, bueno. Casi me matan. Me dejaron rojo, bueno. Casi me matan. Enemigo eliminado. Quedan dos. Enemigo derribado. Quedan dos. Enemigo derribado. Quedan dos. Pisa. Ayúdame. Aplausos. Aplausos. Transferencia de datos al 25%. Transferencia de datos al 50%. Alíado asesinado. Quedan dos. Alíado asesinado. Quedan dos. Al final. Al final. Aplausos. Aplausos. Oye. Unas privadas. Nosotros con el Manurro y el David, con el Luca y el López. ¿Qué te parece? Es que yo ya me voy a ir, amigo, en... En unos... A las diez y media. En unos veinte minutos más. Veinte minutos más. Veinte minutos más. Ah, ya entonces no. Pero si queréis tú andas. Porque son las veintidós, dieciocho. No, porque yo voy a quedar solo. Y estoy... Quiero tratar de terminar la operación. Ya, terminemos la operación. Aplausos. Este es el S&P.